Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Le comento que la discusión de la Ley de Seguridad Interior no será abordada en el Senado de la República esta semana. Aunque la minuta aprobada por la Cámara de Diputados fue enviada la semana pasada a la Cámara Alta, hasta hoy no se había convocado a las Comisiones de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos II para su análisis y dictaminación. La senadora priista Cristina Díaz, quien preside la Comisión de Gobernación, explicó que buscará platicar con sus contrapartes de las otras comisiones dictaminadoras para llegar a una ruta. La legisladora priista previó que de aprobarse en comisiones, la ley podría votarse en el Pleno del Senado entre el miércoles y jueves. El jueves 15 es el último día de sesiones del Congreso, por lo que los senadores sesionarán tres días de la próxima semana y no solo dos. Aunque confió en que la ley sea aprobada la próxima semana, aclaró que no solo los senadores del Partido Revolucionario Institucional la respaldan, sino también de los partidos Verde y Acción Nacional. El secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, advirtió que están por presentar denuncias penales por presuntos actos fraudulentos contra personas que se ostentan como propietarios de diferentes fracciones del predio ubicado junto a Avenida Acueducto. También se interpuso una demanda de juicio político ante el Congreso de la Unión y una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra los magistrados del primer tribunal colegiado en materia administrativa por atentar contra los intereses públicos, pues en marzo pasado resolvieron a favor del demandante Ricardo Ramírez Angulo para restituir 5.7 hectáreas de las 12 que aseguró el Ejecutivo para impedir un megadesarrollo inmobiliario. El gobernador Aristóteles Sandoval había prometido luego del fallo federal que exhibirían actos de corrupción y complicidades en el caso. No obstante, no se brindaron más detalles sobre los casos argumentando sigilo jurídico. El equipo legal de Ramírez Angulo consideró que las autoridades estatales están empleando tácticas extrajudiciales para postergar y evitar una sentencia desfavorable en tiempos electorales. En una hora le tendremos más información continua con nosotros en 44 Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!